Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal WillTube. Hoy vamos a hablar de algo muy importante para todos los conductores, los tipos de desgastes de los neumáticos. Conocer estos desgastes puede ayudarnos a mantener nuestro vehículo en buen estado y... Lo más importante, a estar seguros en la carretera. Empecemos con el desgaste uniforme. Este es el tipo de desgaste que todos queremos ver. Significa que la banda de rodadura del neumático se está desgastando de manera pareja en todo su ancho. Esto indica que nuestros neumáticos están bien alineados y balanceados. Y que estamos conduciendo de manera adecuada. Sin embargo, aunque parezca todo bien, no debemos olvidar revisar la profundidad de la banda de rodadura regularmente para asegurarnos de que no estén demasiado desgastados. El siguiente tipo es el desgaste en los bordes. Si notas que los bordes exteriores de tus neumáticos están más desgastados que el centro. Esto puede ser una señal de que estás conduciendo con una presión de aire demasiado baja. Los neumáticos inflados correctamente son cruciales para una conducción segura y eficiente, así que asegúrate de revisar la presión regularmente. Ahora hablemos del desgaste en el centro. Este tipo de desgaste ocurre cuando el centro de la banda de rodadura está más desgastado que los bordes. Generalmente. Esto indica que los neumáticos están inflados en exceso. Mantener la presión de los neumáticos dentro del rango recomendado por el fabricante de tu vehículo es esencial para evitar este tipo de desgaste. El desgaste desigual o en parches puede ser un poco más complicado. Puede deberse a varios factores como problemas de alineación, suspensión defectuosa o incluso frenos en mal estado. Si ves que tus neumáticos tienen este tipo de desgaste, lo mejor es llevar tu vehículo a un profesional para que revise y corrija el problema. Finalmente. Tenemos el desgaste indentado. Este tipo de desgaste se caracteriza por un patrón de desgaste en forma de dientes de sierra en los bordes de la banda de rodadura. Suele ser causado por problemas de alineación o suspensión. Al igual que con el desgaste irregular, es importante que un profesional revise tu vehículo para identificar y solucionar la causa. Y ahí lo tienen. Ahora ya conoces los diferentes tipos de desgastes de neumáticos y que los causa. Mantener tus neumáticos en buen estado no solo prolonga su vida útil, sino que también mejora la seguridad y el rendimiento de tu vehículo. Recuerda revisar regularmente la presión de los neumáticos, hacer alineaciones y balanceos periódicos y estar atento a cualquier signo de desgaste irregular. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Nos vemos en la carretera. Hasta la próxima.